Así es, la verdad que para nosotros es una gran alegría poder concretar todas estas obras y digo concretar porque no venimos a anunciarlas, venimos a abrir los sobres y bueno, creo que vamos a poder adjudicar a simple vista de las ofertas así que seguramente en poco tiempo la obra empresará y creo que estamos convencidos que son de estas obras que la gestión se propuso hacer que demandadas hace muchísimo tiempo, tal cual lo dijo el propio presidente comunal y que bueno, no siempre son las que se eligen porque son las que no se ven pero que claramente le resuelven la calidad de vida a la gente mucha gente a veces emigra de sus lugares porque no tiene condiciones para poder vivir bien para poder desarrollarse, entonces la idea es esa, equilibrar esta provincia con muchas acciones pero una es fortaleciendo las localidades como esta Estoy convencido que la obra pública no solamente genera trabajo, genera inclusión, genera igualdad y en general la obra pública genera eso porque inclusión es poder tener una ruta poder tener una vivienda, poder tener un camino o una salida a los días de lluvia estar al frente de la comuna en un tiempo complicado pero que en frente de los gobiernos tanto provinciales como nacionales tenga este tipo de objetivos que vienen trabajando de la mano con los gobiernos locales y como decía recién, eso es fundamental En su momento lo había hablado con el gobernador, me dijo que estaba en carpeta y bueno, hace un par de días la ministra Silvina Frana que quiero agradecer enormemente porque siempre nos ha escuchado y bueno, Carlos Mayna que es aquí de Rafaela, conoce la realidad de todas las localidades que estamos habitando aquí en el departamento castellano esto lo pudimos llevar a cabo Esta clase de obras impacta directamente a los 1800 habitantes más allá del partidismo, más allá de la ideología Creo que Tacural va a cambiar totalmente porque reitero no solamente este emprendimiento sino que estamos llevando pese a la pandemia toda clase de infraestructura como para mejorar Es importante porque les va directamente a ellos hoy estaban las escuelas, estaban los comercios, estaban las empresas estaba el club, estaba toda la institución intermedia y cuando los llamé dijeron que sí porque quiero que sean parte de esto